La Agencia Nacional del Espectro, en el año 2018, realizó la elaboración del marco estratégico que regirá la vigencia 2019-2022, atendiendo las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad y el Plan Sectorial El Futuro Digital es de todos. Es de interés de la Agencia Nacional del Espectro participar activamente en el desarrollo de los planes, políticas y objetivos en materia TIC. Por ello, se alinea con el Pacto 7 del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por la Transformación Digital de Colombia, Gobierno, Empresas y Hogares Conectados con la Era del Conocimiento y con el Plan Sectorial El Futuro Digital es de todos, del MinTIC, el cual se compone de cuatro frentes principales. Entorno TIC, para el Desarrollo Digital, Ciudadanos y Hogares Empoderados del Entorno Digital, la Transformación Digital Sectorial y Territorial, Inclusión Social Digital. A partir del Plan Sectorial del MinTIC, la Agencia Nacional del Espectro trabaja bajo cinco iniciativas. Gestión del Conocimiento, para gestionar el conocimiento e innovación sobre el espectro radioeléctrico. Disponibilidad de espectro, uso legal del espectro, transformación organizacional y la Política de Espectro, Armonización Internacional e IMT, Comunicaciones Móviles Internacionales. Asimismo, se están evaluando los resultados de la Política de Espectro 2015-2018, que estaba orientada a procurar el óptimo uso del espectro radioeléctrico de forma que se maximicen los beneficios para la sociedad colombiana. Con eficiencia, igualdad, transparencia e innovación. Y se está trabajando en el diseño de la Política de Espectro del Cuatrenio.